cuando estábamos aquí en el envío para la cuarentena se acuerda como se llama eso con los lápiz pero ha grabado bien jugando la misma locura el pero de mucha pero pero el tranquilo para describir en el puro show el diablo pero en la casa de ella me decía para donde vivía y así es que en varios lados han visto pero yo nunca he visto y pasó a cualquier hora haga una cosa que tenemos pendiente una ronda así de historias de terror va entonces llegaste a un día y vamos en la noche los potreros a buscar espantos hay un árbol de amate va ahí se asustan los dos que viven por ahí si no han venido ahora pero ahí ella te puede decir asustan y de verdad hay prender la norma a la orilla del río de bajo y pasábamos ahí cuando pasábamos por el amate escuchaba que chiflaba nos hablaba así veía un animal y dice que como eso las dos de la noche se les pegó un animal con los ojos colorados y todo eso 1 de ellos empezó a agarrar los hondazos y se le fue encima y que dicen que lo jugó todo y como las 3 de la mañana los estaban flotando me estaba flotando que nada de hacer a las 3 de la mañana y estaba loco le regalaron los cartos todo el carcelillo y que aire y aire y aire que cosa eso no me eres estúpido mi diabetes yo no voy a ir te voy a agarrar el hondazo yo se voy a ir que dijo miedo yo se me voy a agarrar el hondazo en la madera y usted lo que lo que no sabe lo inventa y ha visto algo ahí por esa mate una vez yo iba como a las 2 de la noche y un puño de mujeres rezando es que se escucha como se habla ahí sí se le hizo como que era una chuchita y se fueron a ver y dicen que cuando vinieron a hacer clic se les aparentó la mujer toda fea un chucho que andaban los salvó a ellos se agarraban de la cola de él y el animalito los agarró y ahí está chivo ahí y había un fícaro pero y a mí no me hizo rezar pero no la llevaba prendida apagada la llevaba yo iba sin ascurar a aquella mate cuando le prestamos el volón el animal y ahí me dijo que lo dejara era un humano que le llamaba a ella usted por qué no ha escuchado la historia de la tacónuga lo ha escuchado de un amigo afuera de un taller y dicen que un día toda la noche a medianoche escuchaban a la tacónuga va escuchaban los pasos pero por miedo no salían eso fue aquí en San Salvador pero éste de verdad entonces ¿cómo? de verdad es espérate miedo escucha pues no le hagas calma escucha el final espérase el final entonces ellos por el miedo no salían a ver entonces un día alistaron las armas y dijeron que iban a salir a enfrentar a la tacónuda bueno al final que ahora a las 12 de la noche escucharon los pasos y salieron y lo que pasó fue que la tacónuda se metió ahí en el vecino en el otro taller entonces no era un espanto ni un susto que tenía una mujer así ¡Venga le dijo! ¡Venga le dijo! ¡Venga le dijo! ¡Hasta la fiesta yo porque no se ha hecho aquí! ¡Venga la fiesta! ¡Venga la fiesta! ¡Venga la fiesta! ¡Venga la fiesta! por eso nadie tiene que tener miedo a los hústos porque es otro humano que lo va a gustar yo por eso digo que es no la mente de uno ¿no? la mente lo traiciona la mente la traición es débil es como dijo el que es miedoso cualquier ruidito empieza a trabajar la mente y tal vez puede ser un gato que murió algo un perro tal vez que era por ahí y la imaginación tuya había una señora que bajaba a la iglesia al seipito a la iglesia y ese se ha quedado medio raro ya ¡No, no, no! ¡Hasta el pelo! ¡Hasta el pelo! ¡Hasta el pelo! ¡Que me gusta escuchar cosas así! ¡Qué onda Gatúbela! ¡Mire! ¡Vaya chicos! ¡Vení Gatúbela! ¡Vení Gatúbela! ¡Vení Gatúbela! ¡Te voy a presentar aquí a tu chico! ¡Vaya sapo! ¡Cáigale! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Beso! 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 pero es que ella... que se mira... como le dije yo... tienes cara el cuerpo de mujer y todo... pero cuando hablo... ¡Roberto! también tenemos ahora como hombre es tímida es tímida y aquí tiene el nombre adusivo pero en el lugar de llamarte a la captura de llamar a vampira porque así como para experimentarlo aceite de cargo desgraciado una chica es una chica es una chica se llama catalina lulu jajaja 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 y para la cara que tiene 20 años me asustó porque le manda la solicitud y empieza la chica va y de repente como te llamada tuve la huella dios este es el diablo ahora y sí es que le recomendaron que con éste sí va a lo seguro si le dijeron con franklin ayer se puso a decir que pero natural yo tenía yo tenía una expectativa porque que hombre que hombre hombre por eso hay tantos maricón porque tampa mire 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 no sé no sé si ustedes notaron con quién venía con julio con julio la invisible a la invisible es es todo el fuego